Encontré a esta lagartija pegada en esta hoja con pegamento. En lo primero que pensé fue en aceite de bebé, pero me dolía pensar que podía lastimarla. Intenté hacer todo rápido porque me imaginé lo desesperada que estaba. Con un palillo fui despegando sus patitas. Las vi tan chiquititas. Luego su cabeza ya que estaba súper pegada. Me dio ternura que empezó a abrir su boquita cuando la despegue. Con este aceite me desmaquillo y aunque ya no tengo, no me importó gastarlo. Pobre chiquis. Me puse triste porque una manita se veía floja, como sin movimiento. Un poco de agüita y a volar chiquis. Adiós chiquis y gracias por dejarme salvarte.